Hola, buenas, soy Kuro Rumbao y soy finalista del concurso de Dynamo Music, estoy muy contento de que vayan cogido y nada, os invito a que vengáis a los conciertos, al del día 2, ya no porque ha pasado, porque no he tenido tiempo para grabar el vídeo, pero felicidades a Niluta Beach y a Black Cage en sí, que creo que fueron los que ganaron. Y nada, os recomiendo que paséis también el día 9, que tocan unas pedazos de bandas, y el día 16, que es cuando toco yo, que es la edición de Cantautores, yo soy el primero, pero luego viene Medrugo, luego viene Sara Banda y luego viene José Tena, que son unos bichacos que también molan mogollón, y nada, importante que vengáis todos para apoyarnos a los músicos, pero también para apoyar la cultura y la música, que ya sabéis que sin público no se pueden hacer este tipo de cosas, así que muchas gracias y os esperamos el día 9 y el día 16.